Este es nuestro repertorio y grabaciones, claro que sí. ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? ¿De dónde va a mandar un saludo? A Auxo, México. A Auxo, México. A la familia Aranda, no hay. ¿Familia Aranda? Sí. Ándale, puedes, saluditos. Ahí está el otro de la cámara. Yo te doy un besito de la otra que nos acompaña, claro que sí. A ver, pues. Vamos a ver este tema de la casa de hoy. ¿Sí? A ver, qué bonito. No se vaya el enlace de atrás de un barco. No se vaya el enlace de atrás de un barco. Sí. No se vaya el enlace de atrás de un barco. No se vaya el enlace de atrás de un barco. Ahí está el otro de la otra que nos dispañe el enlace de atrás de un barco. No se vaya el enlace de atrás de un barco. como soy el hito mi hermancito, gracias a los bonitos de esas cuentas compadre váyanme bonito, gracias a los amigos ¿por qué no la pongan en pie? gracias a los amigos váyanme bonito, váyanme bonito, váyanme bonito, váyanme bonito, váyanme bonito no ¡Gracias! 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 A ver pues canلا compadre les vamos abriendo el bucadre de los bonitos llevás estos monitores compadre comuna rápidamente más más y más melodías compadre esta bonita tarde regresando por aquí en el bosque have la mano de Shihuahua a Shihuahua compadre para todos mitigados y ustedes la gente de Shihuahua saludante putting out compadre, para todos y cada uno de ustedes, con todos los niños compadre, para la gente de cabrón, compadre, con un saludo tutorial, ándale, con la gente de cabrón, con un saludo historiales compadre, ándale, estamos creando los 500 movidos de un caballo que se sacó de visitarla, vamos a compasar desde una vez compadre, ándale pues, ¿qué tiramos? Ándale pues, espera a la gente de la rancho, compadre gente de vuelta de sombra, vamos a darle ese bonito peor, pero más dos rayos, para la gente de cabrón, compadre, el saludo de nuestra canción, que se lo pasen de lo mejor, compadre, para decir, si vos vos, si vos vos. Ándale pues, ándale a Tony, y para Arón, guirán, compadre, el saludo de querrán, ándale pues. Se llama, compadre, los 500 movidos, se los pongas a ellos. Ese le bonito mi priyo. Los águimas se enfía a manezar. Con la suerte de humillidad Me quedaba por causar Fuerza me rellena Y mi otro no vio ser No invito por mi vida No pudieron parar Fuerza me relleno 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 Se nos rotó el tonto, no hubiéramos El cantor ahora no es vos En su baño, miramos Vamos a ver a los viejas, vamos a ver ¿Qué son eso? La mamá de un angel Me preguntan que a llorar Que el rato me da de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora, si le dijera Sé porque a mi hija llorar Si yo no lo he visto En las franjas de un cordial Y por esta me despido Ya no tengo que cantar No, mi hija llor Mi hija llor Mi hija llor que me aportan de botellitas vamos a ver 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 es una chiquitín que anda saludos para él saludos para él dijo Pacho que quería pichar otro cartón ¿cuántas lo dices? ¡chavos en todo saludos para él! ¡chavos en todo saludos para él! ¡chavos en todo saludos para él! ¡vámonos con un tema de afirmación! ¡tenemos tu besita!